Hay quien hace patria escondidas, y arriesgando su vida, la llena de valor. Pone a la nación pro adelante, hoy navega constante, mi abrazo para vos. Vamos, portando la bandera, surcando las mareas, de un mar multicolor. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol. Vamos, portando la bandera, surcando las mareas, de un mar multicolor. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol.